...inmediata de este gran triunfo de natación. Bueno, primero una alegría porque se nos dio el triunfo. Nosotros sentíamos que durante todo el campeonato hicimos partido a partido un progreso en la obtención, en el juego, en todos los aspectos, pero lamentablemente los resultados no van a acompañar. Y bueno, gracias a Dios este domingo se nos dio, este sábado, perdón, se nos dio, sobre la hora de la forma más linda. Así que bueno, espero que esto sea un envión para que podamos levantar y salir del fondo de la tabla y lograr el objetivo, que es seguir jugando en esta división. Bueno, sobre todo ustedes, creían en este triunfo, ¿no? Que por ahí nadie... Sí, por ahí nadie nos ha dado un peso, pero nosotros estamos convencidos de que nos faltaba poquito. Los errores, todos los partidos por ahí tuvimos errores que nos costaron muy caros, los veníamos pagando con la derrota. Gracias a Dios este sábado, no he equivocado un par de veces, pero con un poquito de suerte el final se nos dio y bueno, hay que seguir trabajando. Hablaba del envión, se viene una semana bárbara de entrenamiento, imaginamos, y perseguir esa misión de la que habla el grupo, quedarse en primera. Las semanas bárbaras creo que fueron todas, digamos. Es muy difícil empezar el lunes sabiendo que después de una derrota el fin de semana, pero las ganas siempre estuvieron igual. Y bueno, hay que seguir por este camino.